Hoy el micro micro de la doctora Gualquira Leiber, perdón, de la doctora Griselda Ramírez de Carbo. Estamos tan apurados que restamos hasta letras. Doctora, tengo una jubilación por edad avanzada y ahora quiero pedir la pensión de mi esposo. Me dijeron que son incompatibles. Sí, efectivamente una prestación por edad avanzada es una jubilación que se otorga en ciertas condiciones excepcionales para aquellas mujeres y varones que tienen 70 años o más, por supuesto, y 10 años de aporte al menos. ¿Es no contributiva esa? No, es contributiva porque exige 10 años de aporte, con la condición además que 5 de esos 10 años estén dentro de los últimos 8 años. El problema es que como se otorga en condiciones tan excepcionales, digamos, es incompatible con cualquier otro beneficio, incluso una pensión. De todas maneras existe la posibilidad de hacer una conversión de esa prestación por edad avanzada en un beneficio, una jubilación ordinaria, en una jubilación común, de manera tal que desde ahí sí será compatible con el beneficio de pensión en este caso. O sea que existe la posibilidad, digamos, de remediar esa situación. Hay una forma de hacerlo. Exacto, sí, sí, sí. Hace 3 años que estoy jubilado por incapacidad. Me citaron a una junta médica y ahora no alcancé el porcentaje mínimo de incapacidades. ¿Qué puedo hacer? Sí, bueno, esta es una situación que estamos viendo, Cristian, digamos, como en este caso, estamos viendo bastante a menudo en el estudio porque ANSES es cierto, en realidad el Estado, a través de sus comisiones médicas, tiene el derecho a recitar a todos aquellos que obtuvieron un retiro por invalidez. Porque los retiros, que en realidad es el nombre correcto, un retiro por invalidez, se otorgan de manera transitoria por 3 años. Al cabo del cual, precisamente, el ANSES, digamos, tiene la posibilidad de volver a citarlo y determinar si esa incapacidad que en su momento existió se mantiene el día de hoy. Sí, se confirma. Sí, se confirma. ¿Es como provisorio? Es provisorio. Incluso en el ámbito, si bien con otras reglas, con otros tiempos, pero en el ámbito de la provincia también. Porque siempre existe la posibilidad de que haya un avance médico, de que existe una mejora. Y es a eso lo que se tiende, ¿no? De que la persona pueda recuperar su capacidad laboral. Eso es solo la primera vez, los primeros 3 años. Exactamente. Después, al cabo de 3 años, sí se otorgará de manera definitiva o bien, digamos, se le quitará el beneficio. En este caso puntual, habrá que apelar, acudir a otras instancias. Hay una instancia, digamos, administrativa y la otra es judicial. No hay otros. Yo le seguiría preguntando un montón de cosas más, pero una muchacha un poco molesta ahí. Cualquier cosa hable con ella. Bueno, muchas gracias. Que me está pidiendo que corte. No hay ningún problema. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana. La doctora Gualquira Loiber integra el estudio de la doctora Gisela Ramírez de Cagas.